Pines de active, muy bien, ahí se ve Ay, justo lo pongo en negro, a ver Se ve Ok, se ven unas cerritas, ok Si, fue el correcto, Godot Oh, si creo que es el correcto, tengo que ver como se ve esto Ay, pues se ve bien, eh No, si es porque es una cinemática o no se, pero se ve bien Bueno, vemos Bueno, vemos Unos tipos acá Unos tipos acá con unas pistolas Un satélite Jejejeje Un satélite Oh, da, es el 5G Nooo Jejejeje Jejeje Es el 5G, no se va a subir Nooo No, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Un Day of Lazer o qué? Bueno, Operation Winback El licenciado por Nintendo 1999-2004 Bien Ok, creo que entonces ya podemos iniciar Bueno, bienvenidos a Operation Winback Bueno, bienvenidos a Operation Winback Ah, ya está, aquí están Ah, ya está, aquí están Opción Eh, Historia Tutorial ¿Quién sabe qué? Historia, vamos a Historia No se ve más o menos, no se ve, pero igual, Historia Vamos Sobre la montaña de West Ham Sobre la montaña de West Ham Hay que ver, estoy viendo el otro Escucha especialmente tú, Jake Ok, entonces explico Ok Escucha Como sabéis, el Centro Espacial Ha sido completamente destruido Gracias al Delta de Golfo Puede alcanzar cualquier lugar De la tierra, del espacio, con mucha posición Por lo que, más o menos, nos anima Para que ocupeamos el control Del fuerte hueso, una mano de los malos ¿Vale? Sí, más o menos, eso Bueno, creo que necesito construir un arma así Y que luego se lo va a hacer ¡Los odistas! ¡Los odistas! ¡Los odistas! ¡Cállate, déjame exterminar, Jake! Y hay que ocuparse con todo el sistema del Golfo Si eso falla, hay que agarrarlo permanentemente En la luz de la esencia de inteligencia No dice que esas cosas tienen una fuerte energía inagotable Pero tardan unas horas en cargarse antes de cada explosión Ok Eso tardan unas horas antes de que vuelan a disparar Y lo harán, podéis Ay, no leo tan da, piollo Bueno, habéis visto la película en el centro espacial No hay de pito, no hay margen de dor Ok, no podemos equivocarnos Ojo En el centro de control está escondido toda una antigua fábrica O sea, ustedes leenlo normalito Yo, obviamente, me faltaba más en leerlo Bueno, ascensor, seguridad, edificio, oficina principal Ok La segunda es una gran montacarga Y toda una sección oeste del complejo O sea, no nos comprometíos, pero diría que será en un minuto Por eso nuestro objetivo principal es el ascensor express, ok? Si Pero yo soy de la gente que se tarda mucho en caminar Si esto es Steve y Matthew Law ¿Qué votos ustedes hacen de ahí si el montacargas? Sí Ajá Eso parece que es un raid ¿Eh? No, ya vienen los problemas No, ya vienen los problemas No puedo señor, no les puedo salir de ese momento Ok, hay que huir Maldición Estoy solo de encontrar una fomenta y cumplimos estos órdenes, ok, muy bien No recuerdo Señor Comandante En serio, no me acuerdo muy bien de lo que tengo que hacer Tengo memoria de pez Se me olvidó ya No, ya vienen los amigos No, ya vienen los unos Si no, ya vienen los unos No, ya vienen los unos yo soy ese por lo menos la portada dice que somos ese ok aquí hay un cuadrito gris mental de misión con ese cuadro la mira no me diga que la vida uy ah de dimensión a ver esperense! esperense! aah como disparo como disparo esperense! operación wingback interrumpida ya se ya se eso tiene pinta de jodlar kare Pero bueno Tratamos de hacer esto bien ahora si Ahora si vemos bien esto Me quedo aquí Espero que se Bueno, no lo hice bien, no lo hice tan bien Es aquí Le descargo Me pongo aquí He dicho, me pongo aquí Todavía estoy bien con pistolita Y todavía estoy bien con este Ok Aquí me espero con este Espero que este cuadro No se vaya, porque en serio Que anda con el cuadro Yo creo que es algo importante en el juego Pero pues en realidad Queremos la de la destruye Ok, vámonos Ya comprendí el juego por fin Después de 12 años Vaya, vaya, en serio No veo a nadie Ok Ok, ahí hay alguien El sujeto Pues siente Que yo existo Pero yo no existo todavía Perfecto 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 Ey, pero aquí está mi de cámara ¿Dónde está mi de cámara? ¿Dónde está mi de cámara? No veo mi de cámara, en serio Bueno, se supongo que no he spawneado la de cámara todavía Creo que aquí sería un buen lugar Aquí, aquí, aquí A ver A ver A ver, si Estos, estos es para Estos monitos son para Si, para Si, para Mantenerlos presionados Igual cuando se desagachen Espera Y me pongo aquí Muy bien Ya nada Doy un disparito Nada más para que se me descargue Y por cierto En serio ¿Qué onda con el de spawne? Ya no me spawnean cosas Lo pongo aquí Sé que en la vida real Yo me podía haber disparado ¿Ya está muerto o qué? Aquí sé que no hay nadie Adiós, amigo Es tan solo, buen amigo Es tan solo Ahora Ahora Puedes llevarla Muy bien Uy, ya lo he escuchado perfecto Ya, ya entendí el juego Por fin Vengo para acá Ya entendí más o menos el juego Muy bien Ya entendí el juego Es de sigilo Es de sigilo el juego No es de No es de ir directo A la balacera Es de Ser un buen Operation Squad Sería bien el juego ¿No? Ya te pudo ser cuadrito Eso ya no Eso ya no es mi culpa Eso es culpa Del Del programa A ver A ver En primer lugar Hay por aquí Otro soldadito Está aquí No, es por el otro Es por el otro lado Ay, chihuahua Se me olvida Ah Lárgate A ver No me quería apuntar No me quería apuntar Eso es la cuestión A ver Creo que Creo que Debería cambiar Pistolita Ah, ya Ok Malició una tampa Láser Un mal paso Y posee Dinosaurios Fin No soy nada Cautelosa Pero Ah, bien También mide Ahí está Todas las balas Son a Todas las balas Pero tengo Balas infinitas ¿No? No 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 lo hagas No Es el punto Me quedo aquí Ese es para que Hace agachado Ambos Hacemos el gigante El de Enanos gigantes Y el espado Bien Por un momento Creo que me va bien Con la pistolita Perfecto A ver Por aquí No hay nada Ah, sí Tengo que irme por aquí Certo, certo, certo Ah, perfecto Vamos haciendo Por esta partida Perfecta Y con la pistolita Chavos Está por ahí Con la pistolita Chavos Con la pistolita No Que no quiero apuntar No quiero apuntarme Al tipo este Que bien Que como que Tienen una memoria Muy Como que no tienen Mucha memoria Estos sujetos Se les olvidó Muy rápido Que haya un sujeto Que les cabe Disparar No voy por esto Es balita No puedo Una de cámara En serio Que anda con una de cámara Bueno Ya, primer objetivo Destruido Segundo Vamos a irnos Comerando Como siempre ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, este Este Ya Ok, cometí un error Cometí un error Definitivamente Mi error grande Fue de Uh, aquí hay más terreno Mi más grande error Fue el pensar Que no había nadie arriba Pero el tipo ese Que estaba aquí Adiós Ya no está Yo creo que Manu Haga bastante Puntuación Por disparos No estoy seguro Si aquí hay Puntuación Por disparos Solo sé Que si hubiera Misión Por disparos O sea Si hubiera Así de Ah, mira Que cosa Vale de escopeta Genial Por el momento Me mantengo sano Y salvo Con las balitas De Todavía no llegan Están aquí Están aquí Ya lo sé Yo no veo Nadie aquí Tengo que ver Nadie acá ¿Qué diablo Es una especie De sensor O vaya Está arriba Tendría que ir Arriba ¿No? O sea Según yo Aquí no se puede ir Todavía O sea Para ahí No puedo No puedo acceder Según tengo Entendido Ah Ok 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 Le di más Un Ya te he disparado Le di uno Genial Igual me sirvió ¿Anda a disparar? Dallos Perfecto Y con justo Con justo Los valores Que tenía No manches Espera Aquí no hay nadie Genanos gigantes Me voy a ocupar el otro Y con la buena Pistolita chiquita Me enojo Mi davia es demasiado Grande Necesito disparar A la gente Ah Cuál es el El punto Era que Aquí Por aquí Había uno De estos Me prometía pasar ¿Quieren que pase Por ahí? Ah Espérense Ay ¿Pero de pronto Estás apuntando Señorito? Ay Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Perfecto No podía llevar más balas De escopeta Patañas Ahorita volveré Por las balas Ahorita volveré Por esas balas Tengo que gastar Unas cuantas No veo No veo No veo ¿En serio? ¡Ya! ¡Pedatése! Ok. Ahora sí ya puedo ir por mis balas de escopeta, ¿verdad? Me falta... Me falta un cartucho todavía. ¿Qué es esto? ¡Esclusivo C4! Ya me gusta este juego, me está gustando. No es el típico de dispara a todo lo que vea, sino es un poco más estratégico. Un poquito más estratégico. Eso me gusta. Me van a obligar a hacer todo con escopeta ahora, ¿verdad? ¡Oh! Nadie... Ok, pues aquí está ese botón, mecanismo, lo que sea. No, aquí mismo, aquí está. Ya saben, cambiamos de... De arma. ¡Ay, qué triste! No puedo usar... ¿Saben qué? Solamente por el motivo de que tengo balas de escopeta y no puedo agarrarlas, que se me hace ya demasiado... Se me hace horrible eso. Tengo balas de escopeta y no puedo agarrarlas. Mira, ya desperdicé unas cuantas, mira, ya, felices. Kit médico. Bueno, me tendré que devolver ahorita, así que... Tengo dos de esos de balas de escopeta por ahí, así que, pues... Ah, mira, ya veo como me equipo de escopeta rápidamente. Ah, si, el punto en realidad es que quiero... Quiero darle esta cosa. Ahí está. Pero, mira, aquí están las balas. Pero no puedo usar balas de escopeta, tristamente. ¡Ah! ¡Espérense, espérense! ¡Espérense, espérense! Quiero que cambiarme de arma. Gracias. Ya que tengo la escopeta... ¡Uh! ¡Ah! Camalitas, ve cuánto estás de escopeta ahí. ¡Ay, me dispararon! ¡No es justo! ¡Ay, ese! ¡Ah, no pasa nada, no pasa nada! ¡Están abajo! ¿No es así? El juego no lo da memoria. A ver, espera. Perfecto Eso me va a quitarme vida Canijo Me gusta la escopeta Ya me gusta Aunque el punto es en real No salirme nunca Pero bueno Está bien, ya Doble ¿Alguien más, queridos? Ok Como que queridos ¿Alguien más? ¿Quiere quedar conmigo? Ahora si me disculpan Voy por mis balas de escopeta Están como por acá Segundo acuerdo Ahí están Ay, ay, estos sujetos y sus balas Yo legalmente debe darlo a los dos Ya volvamos con la precaución Volvamos con la precaución La belleza ¿Quiénes son los malos malosos? Están aquí Oh, vaya De carga Ok, tengo ocho Pero no quiero desperdiciarlo en eso No, lo que quiero hacer es esto Quiero hacer una técnica medio de asterra No, es que no Esto no sirve No sirve estando así parado Así me gusta Así me gusta Muy bien Ahora sí Está bien estándar Me puedo estar cargando Bueno, no me cargué nada Dije, me podría estar cargando una Malvados Bueno, hay alguien por ahí Bueno, no importa ¿No está chido el juego? ¿No les parece? Alguien me disparó Alguien más por acá Tengo que ver por todas partes Tengo que ver por todas partes ¿Quién es? El suso dicho Adiós A ver, ¿quién más? Nadie Nadie más Ok, perfecto Me dosaste Me hiciste una bala Casi, casi No puedo morir ahora Creo que ya estoy Terminando Ya me traigo Estoy más cerca del checkpoint Que otra cosa Estoy seguro de eso ¿Esto qué es? No puedo llevar más de cámaras Ok Ah ¿Ahora sí? Ok Me pregunto No puedo acceder aquí Ah, por otro lado Por el que no pude acceder A ver A ver Estoy aquí Ah, mira Aquí hay algo Ah, mira Un destino médico Muy bien Kit médico Mi alegría Siempre aprenderemos jugando A ver Considerando que los dos Realmente están aquí No veo por el cuadro este Pero según esto No hay nadie Ok Ah, ahí vienen No manches ¿Y dónde está? Holy No manches Estaba muy cerquita De ¿Qué tan lejos me han llevado? Eh, ¿dónde estoy? Ay, chihuahua con ustedes Que mal que desde aquí No puedo dispararles A ver, ya Ya, ok Ya entiendo Ya Ya tengo entendido esto Tengo que esperar Que eso salga para acá Mientras esta cosa Está aquí Obviamente Voy a terminar Siendo destruido Si no me falla bien La percepción 3D La vemos bien Ya pasó Olvídame A ver Tengo miedo Tengo miedo En serio Tengo miedo Pone que a esta distancia No puede hacerme daño Tengo miedo Tengo miedo En serio Hasta de moverme Cuando me muevo Estoy OJ Es que Ya 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 Sí Estos me adwinan la opción Ok, ya Hay más Cámbiate la No la escopeta, la pistolita Vámonos, sienta Ay, se va a meter Daños totales, 38 Enemigos muertos, 34 Golpes totales, 7 No manches, esa es la fase 1 Bueno, es una fase continua Por lo que veo No, quiero pegarme aquí No quiero eso Ahora sí Ahora sí, lo que quiero es que te pegues aquí Gracias Oh, no Aquí dicen Three, significa Ok, gracias Y solo con silenciador Wow No, es como que estos sujetos tengan oído, eh Estos sujetos Los escuchan bien mal Oh, qué tonto, qué tonto, qué tonto Lo que quiero es ponerme aquí Pero este no sé por qué De esos saltos locos De hecho está aquí De esos sujetos Así me da A ver, no hay nadie aquí Ok, el siguiente punto es aquí Eso es un punto perfecto Bien Mirándose a las nubes Mirando al horizonte Yo nunca Mirándose al futuro Nunca me detendré Nunca me detendré Mirándose al futuro Yo nunca me detendré Nunca me detendré Mirándose al horizonte Ya están todos petateados Dejenme nada más cargar Gracias Ya no hay signos de vida en este universo Mirándose al horizonte Bien Mirándose al horizonte ¿Qué es esto? ¿Una quemada? Ok Ah, mira Eso es ¿Qué es esto? O sea, ¿puedo entrar aquí? ¿Por qué me siento que estoy tan alto? Quiero ver una cosa ¿Puedo dispararle estas cosas? Aprovecho usando la pistola Que literalmente Tiene balas infinitas Ok, esta es la de balas finitas Esta es la de balas infinitas La que me encanta usar Ah, mira, ¿Alguien aviso de estos dos árboles? Se ven hermosos Se ven tandalistas Es como si fuera una foto Estos tandalistas Es como si fuera una fotografía Bueno, ahora sí Escopeta Escopeta Es mi arma favorita ¿Qué? No manches Ahora tengo que ver por todas partes Ay, porf Con el porfín le doy Con el porfín esto apunta bien Ya ¡Aaah! Cuanta ida me das Me voy a detonador A ver Ya no debería haber ningún problema Vamos a ser Acabar todas las balas Ahora ¡Aaah! Ya no debería haber ningún problema Aquí Respen Tres ¡Nos Que ya se ha activado. Ahora que quiero usar es este. Ay, bueno, que bien que me diste, porque me sirve que haga del de este. A ver. No me cambies el arma. Ya. Siguiente. No hay nada más, ok. No hay nada más, ok. No hay nada más. Me dieron la cabeza. A ver. Quien es? Puedo darles y ponerles aquí, genial Ya perdí mucha vida con eso ¿Puedo disparar a la puerta? Perdí con eso y podía abrir, pero bueno, está bien Sé que no somos muy precisos en los videojuegos No somos muy dalistas Ah mira, aquí estaba el sujeto Oh vaya Muy bien Bien, sigamos Este es para la metalleta, pero tengo demasiado todavía Suponiendo que esa puerta tengo que abrirla después, creo que la metalleta estaría bien equipada por el momento Ok Ah, ah ya Qué bien que lo vi Creo que si así estaría mejor No puede ya saber hacer esto Muy bien ya A ver Genial Aquí no hay nada Bueno, ya no hay nada Tiempo pasado A ver A ver Aquí que va Hay que ver Siempre cae Si no hay una bomba por aquí No parece que hay bombas por aquí No parece que hay bombas por aquí No parece que hay bombas por aquí Sí, qué mejor manera de ver si hay bombas que disparando Ah, pero hay una persona aquí Para el otro lado Ah, a ver ya Para unas balitas Ok Bala de escopeta Cambiamos A la metalleta Ya que hay un caray Hay uno de esos ahí Afuera Uy, protección inmediata entonces Perfecto Sí, hay que ver que no hay una bomba por aquí Son capaces Son capaces Uh, tiene buena protección ahí Ok Ok Me gusta explotar cosas ¿Qué te puedo decir? No es necesario Pero me gusta explotarlo Uh, hay una bomba Hay que seguirla de esta Hay que seguir el alambre O sea, hay una bomba por ahí O sea, hay que ver este Ok Aquí hay una bomba Y tengo que ver entonces ¿Dónde están? Ok, aquí no hay cajas Aquí solo hay cajas Tengo que tener cuidado Porque aquí hay una bomba Tiene pinta de que eso podría ser No puede ser una cosa No puede ser nada Así que no es nada Bueno, aguanto Esto se esplazando Ok, no puede ser nada No puede ser nada No parece que haya nada aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, dale! ¿Dónde me puedo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde he escondido aquí? Aquí Perfecto ¡Perfecto! ¡Lo sabía! ¿Dónde está la... ¿Dónde está esa actitud? No me devuelvan al inicio, por favor Muy bien ¡Ay! Estaba agachado A ver, aquí de seguro hay más A ver, aquí de seguro hay más ¡Ay! Todavía vivo, ¿en serio? Tenía como tres balazos Este balazo mínimo debe estar en el piso Ok Y moviéndose ya Está mejor tuido esto Bien Ya Continuemos, supongo Ya, así Vámonos Ok Hay otra cosa Que habitando que haga esto No, quiero darle a este ¡Eres! No sé si puedo darle desde aquí Obviamente no Obtenido Nos vemos Nos vemos Hay una cosa Hay una cosa que desolver ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Hay una tabla Pero no sé Dónde está El lado de esa cosa ¿Hay una caja Que habré Destruido por tanto? ¿Quizás? Ok Me están dando una pista De algo Tan fácil que se hace Hace eso Yo tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tan fácil que sería Adaptar una caja Me asusté Me asusté Ok Esa es la solución La solución es novia para allá Chivo O sea O sea En serio Bueno No tengo esta misión Ya me voy Pero ¿En serio? Ay Me asusté En serio No me dé que De un atajo Eh ¿Hay cosas aquí? Oh Vaya Estoy del otro lado Bien Estoy del otro lado De esta cosa Y no hay Hay un de este Pero pues no necesito Háganme el favor Dame un punto de control Por favor Por fin El punto de control Hola 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 Según de acuerdo Por el Tyler Jejeje Esto es lo de acuerdo Del Tyler Aquí había uno No sé No sé Si me metí El Tyler Del juego Te ponen Esa escena Está gracioso No, acabe con uno Eso es lo mejor Eso es lo bueno Bueno, deja dos de estos Por si acaso A ver O sea, no se supongo que lo que quieren que haga es que me cumple por las cajas Aunque yo no soy de esos, eh Yo soy más de... Yo sé de esto Yo soy más de esto, la verdad No sé bien ni a qué se dispara, no sé qué le dispara de algo Sí, yo soy más de esto Es más, me gusta La escopeta, genial A ver, primero Nogin Oh, ahí viene el mal Ojo, se le di Aquí está mejor Oh, oh, no Oh, bien Por el momento, entonces Yo no veo a nadie aquí Por el momento Oh Ah, sí Sí, esto es prácticamente por la puta Ay, por la... Mira, aquí puede ser perfecto, ¿no? No, de hecho no, no es perfecto para nada Perfecto Perfecto Oh, no, no. Oh, no. No, no. No, no. en punta de ella ella sé que aquí justamente hace de esto pero de qué aquí sí le doy gastamos muchos balos comandante novato gastas demasiadas balas y no creo que desgastas a comandante sé que no es un novato nada nada fue lo normal justamente el otro lado mía no creo que me sirve para nada pero igualmente supose acaso destruidos destruidos en segundos santos cielos santos cielos que dónde está no o están aquí verdad están arriba saben que saben que yo también puedo hacerse las verdad están porque están arriba no está nada más tan arriba porque no está nada más tan arriba porque o justamente aquí es que paga con escopeta no es lo más recomendable a distancia pero a mí me encanta lo que están acá se está no está Michel Arturo bien bien, bueno за entonces por lo que tira lleno y Ok, por el momento no hay nadie ¿Quiénes son? No hacen más que explotarme cosas en la cara ¿No sirve todo eso nada más para esto? Que son malvados los sujetos Bueno, ya, aquí me decompensan con uno de estos Bueno, puede ser más O sea, que como que no sea obvio, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, eh? No puedes esconderte eternamente Vamos a ver que ese va a ser el jefe final El jefe final que se va a querer vengar de todos nosotros Haciendo su piedra, van a degustar ¡Ah, yo te doy una! ¡Eso es más doloroso que una patada! ¡Eso es más doloroso que una patada! No, dígame ya si quieren le doy patadas porque definitivamente son más poderosos que una mug explosión Aquí apareció alguien ¡V decírame aquí! ¡Voy a meterle! ¡Voy a meterle! Estoy muerto prácticamente. ¿Quién es? Es prácticamente muerto. No manches. ¡No te-! Ah, sí, eso queda mejor Ah, sí, eso queda mejor Ya no me queda nada de vida ¿Dónde están los checkpoints? ¿Dónde están los checkpoints? No sé, es que no hay nadie aquí, ¿verdad? Ok ¿Hay algo más? Ok, a mí ya no me aguanto la vida Un momento ¿Use esta cosa? Creo que sí la usé Justamente ahorita me serviría demasiado el botiquín aquí Nooo Bueno, usaron Sigue usando la materieta por emergencia Uy, la persona para salir es esta, la verdad ¡No! 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 Ya no hay nadie Ok Ya no hay nadie ¡Ah! 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 ¡Qué bebé! ¡Ah! ¡Ah! Tengo muy poca vida. Ay, pusieron otra bomba. O la misma. Está explotado, ok. Kit médico. Kit médico, mi alegría, genial. Puedo sacarse la escopeta, creo que sea lo más suelto. Por fin, voy a hacer dos normal. Por supuesto, yo quiero aguardar. Bueno, ya con eso ya estoy contento por el momento. Con su versión. Esto está y no sé, hay opciones. Cada historia te puede. Cada partida. Estamos aquí miedo. Ok. Bueno, creo que ya... Ya con eso puedo despedirme. Entonces en el próximo episodio vamos a jugar... Me gusta el juego, me gusta el juego. Está difícil, pero en serio, voy a volver a jugarlo. Bueno, ya entonces después de eso vamos a jugar... Este fue de hecho un break. O como sea que se llame. Bueno, no sé. Yo voy a continuar con este juego. Y bueno, no sé. ¿Qué día es hoy? Hoy en miércoles lo dio espadas. Sí, viernes vamos a continuar. Y mañana subimos un poco de Brawl Stars, así como también de Star Wars, Super Star Wars. Sin ahora que antes me despido, hasta la siguiente aventura. Bye bye.